La Comisión Tercera fue el escenario para analizar los resultados electorales entregados por el DANE, lo cual permitió revaluar algunos puntos de la estrategia aplicada. Durante varias horas se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Tercera el debate de control político a los resultados del Censo Poblacional que presentó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en 2018, liderado por la senadora María del Rosario Guerra, donde aseveró que los censos fueron desarrollados en un periodo preelectoral, lo cual fue atípico y además tuvo problemas logísticos, tecnológicos y climáticos. Tres temas quiero resaltar. Primero, me parece bien que hubieran utilizado una estrategia tecnológica con el licenso, pero la gente les dio miedo, hubo mucha desinformación, falta de comunicación con los ciudadanos sobre el tema. Segundo tema que me parece preocupante, contratan a Fonade por 120 mil millones, terminó costando 170 mil millones para los temas de logística y contratación de personal, requerían alrededor de 32 mil personas, contrataron 41 mil y muchas de estas personas desertaron durante el proceso. Y tercero, conceptualmente hubo unos errores que se hicieron, el censo debía hacerse en el 2015 y terminaron realizándolo en el 2018. De otra parte, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, sustentó que desafortunadamente el Censo Nacional Agropecuario y el Censo Nacional de Población y Vivienda estuvieron asociados con el ciclo político del país. Aledaño a esto se presentaron dificultades de planeación presupuestal y planeación operativa, pero que a pesar de todas estas dificultades, garantiza que gracias a las herramientas tecnológicas, estadísticas y metodológicas que tienen en este momento, podrán garantizarle al país la recuperación de la calidad de la información, lo sustentó durante el debate del control político. Lo que nosotros tenemos en materia de preparación es, desafortunadamente, como lo explicamos a los honorables congresistas, el Censo Nacional Agropecuario y el Censo Nacional de Población y Vivienda entraron a competir dentro del ciclo de asignación presupuestal de 2014 y por consiguiente, el Censo Nacional de Población y Vivienda, que debió haberse realizado en 2015, nunca se realizó ni en 2016 ni en 2017 y solo a vísperas de finalizar el gobierno se le hace una asignación presupuestal y por consiguiente, todos los procesos de selección de personal y los procesos de capacitación tuvieron que hacerse como un plan de contingencia que llevó a que en algunas ocasiones pudiéramos tener algunas debilidades, como lo manifestó la profunda rotación del personal de censistas que nosotros tuvimos en el país. El alto funcionario aseguró su compromiso y anunció que el próximo 26 de junio del presente año se estará presentando al país los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda gracias a las encuestas nacionales agropecuarias y al uso de herramientas tecnológicas como drones, imágenes satelitales del Censo Nacional Agropecuario del 2014.